En el oscuro yo me tolíme, solo tengo el corazón y lo interpreto No soy incoherente, vengo de sueños, no lo vengo pretendiéndose No quiero que te asustes ni que pienses que yo soy un pintado Si digo que te quieres porque ya no estás sin ti ni la razón No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te asustes ni a Dios No quiero que el corazón que te está dando, sin ti te quiero no me esposa de un pueblo No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te ame No quiero que te ame, no quiero que te ame No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te ame No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te ame No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te ame No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te ame No quiero que te ame, no quiero que te ame, no quiero que te ame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!